bienvenidos amigos de latinoamérica bueno este es un vídeo algo atípico a lo que es el canal viste cuando llega diciembre y bueno hacer algún que otro gato algún que otro gato extra miren lo que dije con algún que otro gasto extra algún que otro gasto extra extra este y bueno y así es como que me decidí a complementar algunas colecciones que las tenía colgadas además de transformar por eso no sé en dónde voy a buscar donde voy a que por eso me estoy mandando a dónde voy a ubicar este vídeo este pero bueno vamos a arrancar con algunas cosas que me fui comprando en diciembre la verdad que me di el gusto como decía de complementar colecciones que las tenía media colgadas algunas porque acá en argentina son complicadas de conseguir y por ahí bueno se ven como algunas ahora que voy a mostrar pero se van al choto con los precios bueno vamos a arrancar con transformer la verdad que estoy muy conforme con esta versión siguen ahí me gusta más una escala más chica no voy a hacer una revisión nada más de mostrar lo que conseguí por supuesto iron high esto fue parte de un canje este los tenían vista prestado entre la duda si comprar la versión de x9 o esta versión la anterior me gustaba porque digamos no tenía estos paneles que a mí no me gustan pero la verdad que esta versión es más accurate a al g1 bueno ambas ambas son muy lindas pero bueno como surgió este canje dije vamos adentro y este ultra magnus la verdad que es genial y que salió uno muy parecido a la animación pero por algún lado por alguna situación digo me gusta realmente muchísimo este la verdad que es es muy bueno es excelente por supuesto en algún momento vamos a hacer la revisión de todo esto la review la revisación si fuera una revisación médica y este esto posiblemente lo vaya a pintar sin lugar a dudas lo vaya a pintar de blanco igual es ultra magnus dentro de este match fans en sí este viene en con acá con un color plateado o con un este color blanco es una versión oversight de el iron factory la verdad que la calidad es excelente es muy pero muy buena y es una versión oversight que le da la ventaja de que te va a quedar a escala con esta línea de legends este en comparación con el iron factory la verdad que particularmente de recomendar te recomendaría esta versión sin dudarlo y como decía la calidad es excelente ahora que es buenísima bueno esto por el lado de transformar que fui consiguiendo digamos como como en estos mes va este este en realidad fue casi creo que terminando el mes anterior y ahora vamos a entrar a estos de godzilla porque porque son acá en argentina muy difíciles de conseguir este en particular con todo orgullo voy a decir que lo pinté yo vamos a tirar la luz lo pinté yo venía con un plástico goma muy choto la verdad que estuve mucho tiempo pintándolo y honestamente le puse mucha dedicación y estoy muy conforme con el resultado que tuve este y bueno acá tenemos a destroza este que lo conseguí por medio de un coleccionista que los tenía en esta escala que es la que yo junto y dije bueno vamos mil seiscientos pesos el mercado libre lo lleva a ver bueno el precio es un precio delirante el que pone este tipo este el mercado libre argentina no se tiene un divague un delirio creo que necesita como dos mil setecientos por ejemplo por el otro casi casi tres lucas tres lucas 500 tiene un pedo este bueno sigue buenísimo tiene una importación con todo lo que vos quieras pero no sale eso ni a ganchos este y bueno por suerte la verdad que no lo compré no 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 le di mi orto a este sujeto en un momento pero realmente pensé en comprar aunque sea uno porque me gusta mucho son como acá por nuestra gente son muy difíciles de conseguir de esta escala este y bueno se dio se dio y vamos a también otro que conseguí otra ray one igual ya tenía varios pero aproveché dije es ahora o nunca mismo precio mil seiscientos pesos 2500 el bueno es usuario que tiene un divague este dos mil quinientos pesos mil seiscientos pesos bueno a todo esto quiero decir que no lo compré tampoco barato es más o menos el precio que va esa es un precio justo digamos barato por ejemplo ser espejo chila que lo tengo que lo que había conseguido a principios de este año que es muy difícil de conseguir en esta cara muy 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 difícil y lo conseguí a 800 pesos la verdad que es así lo con un muy muy barato igual que un mercado chila también lo tenía 800 pesos más allá de que fue subiendo el dólar fue son los precios ese espejo chile como el otro lo conseguí muy bajo este y bueno burling godzilla ya tenía el de neka las dos versiones pero el de neka es un poquito más grande así que quería uno que sea más o menos a esta escala igual es un poco más alto más bien destroza tiene que ser más alto es un poquito más bajo con los transformar se me está juntando la cosa y otro que este si le tienes ganas tremenda pero yo quería otra versión pero igual esta la final me terminó gustando fue como la primera es king y dora king y dora que también lo pinté yo le di un sombrado en las escamas lo vamos a decir que lo redoré completamente ahora por lo menos que tiene reflejo es dorado la verdad que el plástico con el que viene es muy fofo las articulaciones de estrellas son realmente muy limitadas para prácticamente no tiene es cola a las y ahí deja de contar pero la verdad que ésta está está buenísimo está muy pero muy muy bueno este y la verdad que muy contento por haber conseguido estos dos kaiju y se me está rompiendo toda la mesa ahora en fin bueno esto por un lado vamos a despejar un rato y por supuesto que no podías faltar en esta mezcolanza de complementar colecciones esta es una línea que le tenía todas las ganas del universo o se me atrasó la cámara le tenía todas las ganas del universo aparte porque en esto nadie lo junta prácticamente este cosa que esto ya sé que va a ser para mí pero me gustaban porque están emparentados con las basuritas y son muy bizarros que son estos groser y gans si eres hijo de puta cómo puedes coleccionar esto pero así groser y gans insólitamente bueno por mercado libre los 1500 mangos este sabía que igual pasaban la luca hoy actualmente de casualidad hoy me fui a un negocio que a veces trae cosas importadas que tiene el precio o sea no es caro no es no es caro no es surtido tiene la he encontrado cosas realmente muy baratas por ejemplo marvel y universe cuando estaban pidiendo ya 1500 en 1100 pero en casos excepcionales si no tienen más o menos precios dentro de todo bien que están bien este bueno 900 pesos estos este groser y gans que promocion de las veces que con algunos vendedores que he preguntado este me faltaban algunos pero más o menos me iban por ahí bueno 1200 me han dicho algunos también vamos como más barato bueno conseguí este pancho que le tiene unas ganas tremenda de conseguir el pancho este porque aparte ya había que era complicado estaba como medio en falta este pancho conseguí este lado que dispara dispara la bocha lo que me gusta de esto es que son muy bizarros ahora lo único que me da cosa es que la verdad que las articulaciones por ejemplo estas de acá son como muy delgaditas me recuerdan a los funko de la colección que salió de reiki morti que tiene bueno básicamente es el mismo sistema de articulación este no no en este caso pero casi todas las figuras vienen articuladas así como incrustadas hacia arriba y agarradas por una delgadita de galito este filamento digamos que que hace la articulación las de reiki morti en particular viene muy duras la mayoría y es un peligro esta es la verdad que vienen bastante hasta como ven tienen ángulos de articulación que traban este pero dentro de todo no es tremendamente duro como los de reiki morti sobre todo las piernas este bueno tenemos a este don don jo creo que era general hot dog que no sabía que tenía un sistema digamos así como mecánico bueno que baja automáticamente la el brazo el señor este lado vienen con unas versiones mini digamos de estos y digamos el malo de la colección que tiene un bonito un bonito 20 este digamos rojo no lo puedo parar bueno la encuentra ángulo para pararlo y qué mal sonó eso sí comentario virgo gol ahí está bueno bueno tenemos acá al malo de la colección que será una especie de ilustradora una cosa así o sea no es de aspiradora porque es como que este en teoría esto se potencia en esto una cosa así este y bueno estos no lo sabré todavía pero conseguí también a esta araña en este mismo local este señor papa frita esta especie de insecto y no podía faltar la porción de uis putrid pizza bueno la verdad que muy contento de conseguir estas mierdas porque la verdad que no las veía absolutamente por ningún lado y no es un poco ningún otro nabo que la junte así que muy contento y siendo ya muy retro infantil no te voy a presentar un hot toys este ni una figura de neka que las tengo pero digamos no me compré ninguna bueno de hecho la última que compré es por la de ash la de bill dead la de la serie este uno de esos engendros y henrieta que la tenía la vega vendido y la recompré bueno ahora cuando la relanzaron bueno y la otra colección que también junto porque me cae muy simpática digamos estas colecciones que no son esas colecciones alternativas no digamos dentro de lo que realmente junto tengo estas que son así como que sale bueno esta wonder woman con este conchita web este también complicada de conseguir acá en argentina había una sola con una versión actualizada de wonder woman este molde yo de wonder woman lo tengo pero no tiene la pintura metalizada y bueno viene con el escudo y con la espada la anterior no creo que la anterior venía con el lazo bueno esta versión y la verdad que esto estos imagen ex son los que con seis son muy difíciles este pack era muy jodido pero bueno ahora lo que tiene de bueno es como que está la película de akumani seguro black manta va a ver a cagar pero en realidad para esta línea el black manta era muy complicado venía en un pack con un vehículo y bueno este y otro más en un set de varios pero esos no se conseguían prácticamente y va en realidad no se conseguían acá en argentina hablo por supuesto y este pack es la gloria porque porque éste si éste es de los que serían jodido jodido recontra mil jodido pero porque son jodidos no es que me compre digo que todo es jodido no no yo tengo ya muchísimas figuras de esta línea de ese super friends el tema es que en los packs vienen muchos repetidos por ejemplo su papá ya lo tengo y hay muchas figuras que se van repitiendo o si no sacan un set que es exclusivo que viene una figura de más vendido viene una figura exclusiva y el resto de todas como viene otra vez flash bueno en fin y así entonces por eso hay figuras que son recontra complicadas entre esas flash reverso es imposible de conseguir de hecho por eso es tan valioso este pack porque tiene dos figuras que son muy jodidas bizarro y flash reverso zoom la verdad que jamás lo vi en la vida o sea si lo consigo es como que tocas el silo de esta línea más o menos y viene con un plus que viene este pack con cripto cripto viene en otro pack así grande de surtos que viene a jugar con durante ya lo tengo la conseguí por otro lado otro también muy complicado es flecha verde dentro de esta línea así que bueno la verdad que muy conforme con este estas cacerías que me tengo juntando aparte de transformar y bueno nada esto es un vídeo ameno pasajero espero que bueno encuentren lo que anden buscando que paguen lo menos posible y bueno que les vaya bien que final del vídeo de felices fiestas no no todavía no son las fiestas y bueno les mando un saludo a todos espero que haya gustado este vídeo ameno y bueno nos andaremos viendo hasta luego